He estado casi 20 años en México. Normalmente se me llena la boca de México porque mi vida en México dio un cambio total y absoluto de la que tenía aquí. Lo mío no fue una inmigración, digo al uso, sino que fue de modo propio. Una decisión, la vida me iba muy bien, pero familiarmente tenía muchos problemas. Tenía un amigo, un cliente, que tenía unos amigos en México y me habló de México. Y justamente en aquellos días se había visto la película de Acapulco y me gustó, me encantó Acapulco. El hotel de la Quebrada, donde se tiran los clavados, en fin. Eso fue cuando la guerra civil en España. Yo con mi madre salí de España cuando bombardeaban, cuando casi toda España estaba ya en manos de Franco, vamos a decir. Y bueno, salimos de Cataluña. Yo nací en Reus y salí con mi madre. Pasamos la frontera de Francia y nos fuimos para allá con otra gente refugiada, que estábamos ahí. En un barco que se llamaba María Gulianova, un barco ruso, soviético. Llegamos a Leningrado entonces y nos recibieron muy bien. Y del mismo modo, aunque los motivos que les trajeron de nuevo a España fueron diferentes, para ambos aquí ha comenzado una nueva etapa. Yo me vine aprovechando las facilidades del ofrecimiento, incluso me pararon el viaje, para venirme. Y bien, la verdad es que llevo dos años aquí. Ahora estoy preparando, me estoy enviando material para unos concursos de poesías. Pues a ver si pica alguno, hombre, pues me iría bien económicamente. Y así estoy matando un poquito el tiempo, antes de que el tiempo me maten. Claro, mi hija no quería que viniese, bueno, no quería que la dejase. Pero ella sabe muy bien y sabía que yo siempre he querido venir. Y ella también. A España le gusta y todo. Bueno, pues ya estoy aquí. Y nada más, estoy muy contenta. Y es que hoy, muchos siguen trabajando para que todos los que han tenido que hacer frente a esta segunda emigración, en ocasiones más difícil, aunque la primera, puedan encontrar de nuevo en España la que algún día fue su casa.